Tanto Todo Hay caído de panza dentro del agua y vas a ver como va a quedar todo esto El señor Paira El señor Paira re re flagelado Re flagelado Está muy nerviosa a vistas Todos los caballos con el viento se ponen loco, si le das un azúcar se duerme. ¿Vas a hacer un GPS eso para no perderse en la corrida? No, cuando te vas en distancia te avisa. Pelino maizum, pelino maizum. Hacé algo porque venís mal. Bueno, prendeme. La prendida. Ya, es el periódico cantaño. Gracias. Gracias. Gracias.